En Oliva Noticias, la entrevista. Ya son las siete de la mañana con veintitrés minutos. Antes de continuar con más información, agradezco el que me haya aceptado esa comunicación. Citlany Navarro del Rosario, ella es ahora exdirectora general de planeación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, militante del Partido del Trabajo. Busca ahora ser candidata a senadora por el partido del PT. Citlany, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. No, el gusto es mío y muchas gracias por este espacio y por supuesto comunicarme con todos por auditorio. Citlany, bueno, desde luego hay una experiencia, hay carácter, pero más aún determinación para asumir esta nueva encomienda. Sí, así es. Pues de entrada estamos muy contentos porque después de la primera etapa para coordinar los comités de defensa de la 4T en Veracruz, las y los veracruzanos me tuvieron mucha confianza y quedé en segundo lugar después de la compañera Rocío Nález. Tu seguidora quedó en segundo lugar en la preferencia de las encuestas y eso me da, digamos, toda la pauta para poder continuar en esta segunda etapa que es buscar la acorneación del federalismo traducido en el Senado de la República. Ya sabemos que ya está un compañero, el compañero Manuel Huerta, quien va en la fórmula de hombre y ahora se va a encuestar de manera interna a la coalición de la Cuarta Transformación, quién va a hacer la propuesta de mujeres y en ese sentido pues tu servidora está alzando la mano y dice bueno, yo también aquí estoy porque es tiempo de mujeres. Claro. Oye, hablas de confianza, hablas de preferencia y evidentemente pues estos calificativos comprometen mucho, ¿no? Sí, pues imagínate, o sea, no solamente es, digo, tener las ganas o decir aquí estoy, ¿no? Sino es un compromiso muy fuerte con toda la ciudadanía porque además los que aspiramos a cualquier cargo público pues tenemos la obligación moral de dar resultados, ¿no? Y fue parte de lo que yo hice en mi paso por la Dirección General de Planeación Aguadera un sector estratégico para el país donde se concentra el 30% de la recaudación bruta por ahí pasa el 70% del IVA, el 83% del PIB nacional. Entonces, durante todos estos años no solamente he venido desarrollándome como servidor pública sino a la par como una académica y en ese sentido me he ido preparando para poder dar este siguiente paso y estar lo suficientemente calificada para pretender representar los intereses de las y los veracruzanos, ¿no? O sea, que es nuestra obligación moral como servidores públicos continuar nuestra preparación por supuesto dando resultados con honestidad, con transparencia y con el compromiso. Desde luego. Y, Citlaly, hoy por hoy las mujeres están ganando mucho más terreno en responsabilidades públicas. Sí, pues bueno, la ley nos ha dado la oportunidad de tener acciones afirmativas que nos garantizan los espacios, pero yo siempre he dicho que esos espacios también nos tienen que agarrar trabajando a las mujeres y no se trata nada más de decir por el solo hecho de que soy mujer ya me tienen que, ¿no? O sea, no, a ver, en mi caso, ¿no? Mujeres o, por ejemplo, como la doctora Claudia Sheamus que es una mujer extremadamente calificada o incluso la ingeniero Nale, ¿no? También que tiene todas las credenciales necesarias y tu servidora, por ejemplo, que yo soy la única mujer veracruzana maestra en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, ¿no? O sea, estamos de hecho en un estado que tiene serios problemas de seguridad y yo soy la mujer, bueno, la persona incluso más calificada en ese sentido para poder aspirar a desempeñar cualquier encargo público, ¿no? O sea, no nada más como licenciado en Derecho, maestra en Ciencias Políticas y Cicción Pública, sino también como maestra en Seguridad Nacional. Oye, si, Tlali, has prácticamente recorrido gran parte de la entidad. ¿Qué te ha dicho la militancia? ¿Qué te ha dicho la ciudadanía? Pues la ciudadanía está muy entusiasta. De hecho, nuestro movimiento, este gran movimiento que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tiene una gran aceptación en el estado, ¿no? O sea, de hecho, los números de preferencia hacia la figura presidencial pues son impresionantes. Sin embargo, hay que ser autocríticos. Yo siempre he dicho que las personas que somos de izquierda debemos de ser autocríticos. Y nos ha faltado mucho por acelerar el paso de la transformación de nuestro estado. Claro. Y lo que más siente la ciudadanía es el tema de la seguridad. Entonces, si algo me voy a aplicar a fondo en cualquier responsabilidad que siga yo teniendo es regresarle la tranquilidad a todas y todos los desgraciados. Ese es mi principal objetivo porque habiendo seguridad va a haber desarrollo económico y habiendo desarrollo económico pues vamos a poder generar bienestar social, ¿no? Ese es el fin que debemos de estar buscando, generar bienestar en toda la población. Hablas de seguridad, pero evidentemente debes de tener algunas, abrirte a más propuestas desde luego que has escuchado justamente de la ciudadanía. Por supuesto, principalmente es el tema de la seguridad. Te repito que es una cadena lógica, ¿no? Cuando tú brindas seguridad en todo el sentido amplio de la palabra, no nada más de seguridad pública, sino hablo de la seguridad como un todo, ¿no? Desde un punto de vista multidimensional de las cosas, pues ahí vamos a estar atrayendo inversiones a nuestros territorios, ¿no? La naturaleza de cada región en nuestro estado. Vamos a poder, digo, Veracruz es de los estados que tienen todo, ¿no? O sea, nosotros somos, de hecho, el único estado en el país que tiene 800 kilómetros de litoral, que tenemos tres puertos de altura, tres aduanas marítimas, y es así con la nueva reconfiguración del Newt Shoring y aprovechando este privilegio territorial que la vida nos ha dado. Podemos desarrollar mucho, en muchos órdenes, muchos sentidos, cada una de las regiones, pero no lo vamos a hacer si primero no le garantizamos a la gente, a los inversionistas, que pueden estar tranquilos en hacer sus inversiones en nuestro territorio, ¿no? O sea, si algo, si algo, les decía yo en una reunión hace poco con unos empresarios, decían yo, a ver, Veracruz, la aduana de Veracruz es la aduana por la que entra y sale casi el 80% de los vehículos en nuestro país, pero es lamentable que no tengamos ninguna armadora, ¿no? O sea, no es posible que en Veracruz, teniendo este privilegio logístico de conectividad, no lo estemos aprovechando en hacer las gestiones necesarias para poder atraer mucho más inversión, ¿no? Tanto nacional como extranjera. Sí, Tali, Navarro, te agradezco mucho esa comunicación. Evidentemente estaremos muy pendientes de toda esta ruta de trabajo que traes. Te mandamos un fuerte abrazo. Te agradezco mucho yo. Hasta luego. Buen día. Oliva Noticias. Oliva Noticias.